Antonio David Flores le envía el mensaje definitivo a Marta Riesco. Antonio David le ha dicho lo que piensa a Marta Riesco. Antonio David Flores ha sido el principal apoyo de Marta Riesco en estos complicados momentos por los que ha pasado. Alejada de Telecinco, con una baja médica y numerosos haters en sus redes sociales, no han hecho más que complicar su día a día. Y ahora Antonio David ha querido dedicarle unas palabras. Marta Riesco ya ha vuelto a trabajar en fiesta desde el fin de semana pasado, después de recoger el alta de su médico. Estaba muy contenta y emocionada por volver y contó que todo fue bien, aunque le tocó estar en redacción. Además, también señaló que pronto volvería a sus reportajes, aunque queda la incógnita de saber cómo, dado que se supone que está vetada. Y según el veto, no podría salir en pantalla en Telecinco ni se podría hablar de ella, por lo que los reportajes, como hasta ahora los venía haciendo, no podría hacerlos, a no ser que levanten su veto. Antonio David Flores apoya a Marta Riesco en todo lo que está pasando. Antonio David Flores ha tenido unas palabras de cariño muy emotivas con Marta Riesco a través de una publicación en su Instagram. Lo que lleva sufriendo durante los últimos meses es inaceptable e incomprensible por parte de un medio de comunicación que abandera causas según les interesa en su negocio. De manera fuerte comienza el mensaje de Antonio David metiéndose directamente con la fábrica de la tele. Son la fábrica de la manipulación. Imponen el pensamiento único, asegura el ex colaborador de esa misma productora. Son especialistas en distorsionar la realidad. En incitar a su público al odio, al acoso y a destrozar las vidas de las personas, engañándolos a todos vilmente cuando son los que más tienen que ocultar, prosigue. Y pese a que Marta Riesco ya ha vuelto a Telecinco, Antonio David no ha dudado en cargar contra ellos una vez más. Tanto que hasta se refiere a ellos como, organización criminal. Son el ejemplo de una organización criminal nunca antes vista en televisión, por lo que van a tener que responder ante la justicia, asegura el ex guardia civil. Según Antonio David Flores, ostentan el récord en sanciones de CNMC y demandas en los juzgados por personajes famosos donde vulneran todos sus derechos. Y ahora una más, el acoso laboral y el abuso de poder. Antonio David manda unas palabras de amor a Marta Riesco. Después de toda la retaila de mensajes contra la fábrica de la tele, le ha dedicado unas bonitas palabras a Marta Riesco. Marta, quiero verte pronto recuperada. Quiero que vuelvas a ser la persona fuerte y luchadora que eres, ahora más que nunca. Que vuelvas a darnos lo mejor de ti, que nos hagas reír, que nos dé amor. Porque sabes que tienes mucha gente que cuida de ti y que te quiere, recuerda Antonio David Flores. También ha querido rememorar una cita que dice así. Valiente quien dice la verdad aún sabiendo que puede perder su calma. Sin embargo, la respuesta de Marta Riesco no ha sido otra que un simple corazón. Pues no hace falta mucho más para saber que ese escrito, aunque no lo ha hecho ella, le puede volver a traer problemas en su trabajo. Y Marta Riesco lo que más ama es su puesto de reportera. Así aseguró ella que nunca había sido tan feliz como trabajando en fiesta.